La Nuestra El primer beso que nos dimos fue infinito Yo no quería alejarme de tu lado Pero sabía que este amor era prohibido Nunca pensé que no estaría a tu lado Y lloro y lloro y lloro porque ya no estás Regrésame la vida si no volverás Y lloro y lloro porque ya no estás Regrésame la vida si no volverás Si te vas yo me voy Si me dices adiós nunca más volverás Yo sé que esto acabó Ya muy lejos de estar No sé si volverás Si te vas yo me voy Si me dices adiós nunca más volverás Yo sé que esto acabó Nuestro amor se acabó Hoy te pido perdón Señorita Yo sé que lo nuestro es imposible Pero aún así mi corazón te sigue y te sigue amando So beautiful love So beautiful love Por más quiero quedarme a tu lado Ya tengo que dejarte en el pasado La costumbre me domina otra vez No volveré a caer a tus pies Aunque te extraño Y me sigues buscando Llamando cada rato con otra a tu lado Sé que me quieres amar una vez más Y lloro y lloro y lloro porque ya no estás Regrésame la vida si no volverás Y lloro y lloro y lloro porque ya no estás Regrésame la vida si no volverás Si te vas yo me voy Si me dices adiós Jamás volverás Yo sé que esto acabó Ya muy lejos de estar No sé si volverás Si te vas yo me voy Si me dices adiós Nunca más volverás Yo sé que esto acabó Nuestro amor se acabó Hoy te pido perdón